Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. No hay amor. Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí la hermosa Leti Carvajal. ¿Cómo estás, Leti? Ay, muy bien. ¿Y tú? También, muy bien. Muy contento porque... Espera, espera. ¿Producción? Sí, Emilio. Ok, sí. Me está diciendo Emilio, Familia Bonita del Dicho, que es tu primer dicho. ¡Sí! ¿De verdad? Sí, así es. Oye, ¿sabes qué significa eso? ¿Qué? Que es momento de cantar la ya famosa canción del Primer Dicho Feliz. Primer Dicho Feliz, Primer Dicho Feliz, Primer Dicho, Primer Dicho, Primer Dicho Feliz. Oye, patadita de la suerte, mija. Que sea el primer dicho de muchísimos. Así será. Bienvenida a la Familia Bonita del Dicho. Muchas gracias. Y el día de hoy te estrenas con un personaje muy bonito, Rocío, en esta historia. Pues un poco triste, Familia Bonita del Dicho, pero eres el pilar de tu amiga dulce, ¿no? Este pilar que de repente quiere sacar adelante a su amiga en una situación complicada. Platícame un poquito más acerca de Rocío. Pues mi personaje es una persona muy empática. Ok. Muy... que conoce verdaderamente la palabra amistad. Quiere sacar a su amiga adelante, le duele a su amiga y entonces hace todo por conseguir a sus abuelitos, por encontrar a sus abuelitos para que ella se sienta mejor. Ok, pero ya no cuentes más, ya no cuentes más porque nos apoyas la historia, nos apoyas la historia. Oye, platícame, ¿tú te consideras como Rocío? ¿Tú eres como Rocío en la vida real? Sí, la verdad sí me considero un poquito, me identifique cuando leí, cuando leí el capítulo. Qué importante es tener buenos amigos, Familia Bonita del Dicho. ¿Cuáles serían como unos buenos puntos para ser un buen amigo? Pues la lealtad, la sinceridad, la empatía y sobre todo el respeto. ¡Épale! Muy bien, Familia Bonita del Dicho, me parece increíble que estés interpretando este personaje, que es muy similar a ti, porque transmite una vibra muy bonita, que es como Rocío, exactamente. Algo así. Oye, me platican también que es tu primera entrevista de toda la vida. Sí, me estrené hoy en todo. ¡Ay, qué padre! ¡Qué orgullo! Oye, que yo te esté haciendo tu primera entrevista de toda la vida. Sí, muchas gracias y qué honor que tú me la estés haciendo. Ay, no, hombre. Te queremos muchísimo aquí en Como Dice el Dicho, bienvenida a la Familia Bonita del Dicho. Muchas gracias. Familia del Dicho, por favor, no se pueden perder este capítulo, el estreno de Leti en la Familia del Dicho. Va a estar súper divertido, va a estar súper interesante, los queremos mucho, los amamos mucho y les agradecemos también muchísimo el estar con nosotros en ¿Dónde? ¿En dónde, Leti? En la cafetería más famosa de México. Exactamente, pero te faltó como un poquito más de énfasis al final. Ok, ok, ok. En el café más famoso de México. Exactamente.